Ahí en la puerta de su taller, también estuvieron presentes el día del crimen, su papá y su hermano. Y la reacción frente a este crimen atroz es, por decirlo menos, insólita. Pero ustedes lo van a juzgar esta noche, en el informe de Angélica Villegas, que revela el contenido de un USB que le llegó a la viuda anónimamente y que le daría sustento a la tesis inicial de la policía sobre este crimen por encargo. Que detrás de él estarían familiares en esta disputa encarnizada que había entre César y su padre por la propiedad del negocio. Muy bien, a ver, quien le hizo llegar este material a la viuda de César Nieto es alguien que lo hizo, no bien terminó de ver el reportaje, el primer reportaje de Angélica Villegas, en el que narraba precisamente esta disputa entre César y su padre por la propiedad del taller. Quien creía a su padre, porque a la muerte de su madre, ese hombre le revela, tú no eres mi hijo. Y desde ese momento, la relación entre ambos se volvió tóxica, violenta. Y César, que había iniciado un proceso de impugnación de paternidad solicitando una prueba de ADN, empezó a registrar todos esos encontronazos violentos con un padre para frenar la arremetida con la pretensión de quedarse con el taller, incluso amenazándolo de muerte. Aparentemente, intuyendo que esas amenazas pudieran concretarse, César empezó a registrar horas y horas de esas discusiones, de videos, de chats que se intercambiaban, en las que quedaba en evidencia este hostigamiento sistemático. Y en vida se lo entregó a esta persona con una nota desoladora, ¿no? Esto te lo entrego por si algo me pasara. Y la persona que se lo hace llegar le dice lo que le pasó, le dice la vida lo que le pasó a César. La verdad es que es injusto y ojalá que encuentre injusticia. Entonces, van a ver el contenido de ese material. Y van a ver cómo es que empiezan a sembrar más sospechas en el entorno familiar de César. La pregunta es, con toda esta evidencia, ¿cómo es que la Fiscalía pareciera que va a terminar concluyendo que no habría ningún tipo de vinculación de la familia, del padre y del hermano? O sea, ni siquiera sospecha con la muerte, el asesinato en realidad, de César Nieto. Angélica Villegas. Un paquete anónimo, con 8 gigabytes de datos enigmáticos, aterriza debajo de la puerta de la casa de la viuda y los hijos del ajedrecista César Nieto. Este macabro envío llega días después de que la familia denunciara públicamente en día de al padre y al hermano de la víctima por su posible implicación en el crimen, en medio de una disputa por el taller familiar. Ahora, un escalofriante mensaje oculto en los datos digitales amenaza consumir a los deudos en un abismo de miedo y desconfianza. Tira los suelos de los dentes. ¡No! Es un UCB. Es un UCB. Tras. Vi el reportaje en día D, ¿no? Veo en la obligación de hacerles llegar esta información que César Nieto encomendó en vida si algo le llegaba a pasar. ¿Qué secretos oscuros se esconden en estos datos? ¿Quién está detrás de este macabro mensaje? ¿Y qué intenciones oculta? Las preguntas se multiplican a medida que los deudos se enfrentan a la posibilidad de que el peligro aceche todavía a su alrededor. Alguien sabía que acá vivíamos. Entre sus pertenencias. ¿La otra vuelta sigue? ¿Qué pasa? ¿Sigue usted? ¿Qué pasa? Sí, sí. ¿Qué pasa con usted? Han pasado dos meses desde que fue asesinado de tres disparos el ajedrecista y también mecánico César Augusto Nieto en el momento en el que estaba con un cliente en su taller. Inicialmente sus parientes de inmediato pensaron que se trataba de una muerte por encargo debido a esa disputa familiar que tenía con su padre y hermano. Sin embargo, después de tanto tiempo que ellos han consignado audios, textos y otras pruebas, todavía no se conoce quién está detrás de este crimen. Un crimen que por cierto ocurre a días de que se iniciara la demanda por impugnación de paternidad. Un manto de silencio y polvo envuelve los objetos que alguna vez fueron queridos en el hogar que César Nieto compartió con su esposa y dos hijos. Adornos navideños, testigos mudos de una última celebración familiar cuelgan desolados en las paredes como fantasmas de un pasado feliz. Esta fue la casa donde César vivió con su esposa y con sus dos hijos por más de 10 años. Una casa que como nos podemos dar cuenta está totalmente abandonada. Pero algo nos llama la atención y es la continuidad de cruces marcadas alrededor de la vivienda. Son alrededor de 17. Él siempre decía que cada cruz es un recuerdo o es algo que va a vivir o es algo que va a ser. Pero le comentó qué significaban algunas de esas cruces. Su tranquilidad emocional, psicológica, porque él no tenía paz en el taller. Y esta casa, como podemos detectar, está abandonada a raíz del crimen de César que ha enfrentado a la familia de él con su viuda e hijos. Un lugar donde además se han observado conductas extrañas de terceras personas que su hija alerta ante la policía y nos cuenta. Se robaron los cables de luz. Últimamente también había muchas motos que pasaban. Una moto se asesinó delante de mi casa. Entonces, para nosotros no es normal. Y no era normal tampoco quedarnos. Tuvimos que salir temporalmente de aquí. No habrán navidades ni celebraciones de cumpleaños para Claudia, la hija mayor de César, convertida en la investigadora del caso de su padre. Las recientes diligencias para ver el contenido de los dos teléfonos del también mecánico han sido complejas entre miradas evasivas de su padre y hermano, según la denuncia. Con su actitud a mí me dejaron entrever que no querían que se visualicen nada. Por parte de ellos, su abogado reiteraba a veces decía, pero ¿se puede desbloquear? No se puede desbloquear, entonces que no se vea, digamos, que no se abra. Cuando yo fui a la comisaría de heladeras de Villa, un día después que falleció mi papá, que fue el 11 de agosto, fui en compañía de mi abogado, de mi mamá, y delante de nosotros nos dijeron, ¿ustedes quiénes son? Porque la familia vino a reclamar los celulares del señor César Augusto Nieto Pauca. Entonces yo me quedé sorprendida porque efectivamente nosotros no habíamos ido. ¿Qué te decían de las personas que habían ido? Ellos me dijeron que vinieron dos señores y una señora. Siempre me dijeron eso. ¿Quién supones que podrían ser de la familia? Pues yo supongo que habrá sido mi abuelo, mi tío y una de mis tías, que estaban muy interesadas por los celulares de mi papá. ¿Por qué es tan importante el teléfono de tu padre? Porque estoy segura que en cualquiera de los dos celulares mi papá dejó grabado algo. Dejó grabado una amenaza. Nada parece genuino en este caso. El extraño comportamiento del abogado de la víctima, que veía la disputa por el taller y la impugnación de paternidad, genera desconfianza en su esposa e hijos. Mi papá siempre ha tenido dos celulares, dos números. En el celular que pudimos desbloquear había un chat que a mí me llamó la atención, que fue del abogado de mi papá. Mi papá siempre me comentó que el abogado estaba al tanto de todo. El otro celular no se pudo desbloquear, pero nosotros seguimos pidiendo que se desbloquee. ¿Ustedes han conversado con el abogado? ¿Si efectivamente hay audios o algunas pruebas que tu papá le hizo llegar? Él dice que no tiene nada, pero yo soy segura que es todo lo contrario. ¿Será que no tiene confianza en ustedes, el abogado de tu papá? Yo creo que sí, yo creo que sí. Quizás, bueno, él piensa que de repente no debemos seguir con algo así. Así llegaron los primeros días de octubre, cuando Claudia Nieto nos escribe impactada ante el sobre con el USB que había recibido, presumiendo alguna venganza por denunciar el crimen de su padre. Me veo en la obligación de hacerles llegar esta información que César Nieto encomendó en vida si algo le llegaba a pasar. En el USB habían más de siete imágenes que contenían las cartas notariales que César le envió a su padre, exigiéndole desalojar el taller al sentir que no contaba con su ayuda ni afecto. En otras de esas imágenes, habían documentos que su padre también le había enviado a la hoy víctima, donde parecía sentirse engañado al cederle el inmueble, pretendiendo que se lo retornara después, junto a más de 13 audios. En el primero de ellos, los hermanos de César intentan conciliar con él sobre el hecho de que retorne el taller a su padre. Aclarar muy bien el tema del taller. Esto es lo único que mi papá ahora quiere. ¿Por qué? Porque mi papá ya tiene su edad y hay que comprenderlo. Entonces, César, yo creo a veces en su impotencia, porque César me dice, César no quiere hablar, no me saluda, no me dice nada. Y ya cansado, yo le he dicho conchudo, sinvergüenza, porque ahora él está trabajando solo y ya no da nada. Y ya te voy adelantando, te voy adelantando, demostremos que verdaderamente mi papá valió la pena su esfuerzo y aceptar la voluntad de nuestros padres, porque al final, así como nuestros padres vinieron y se la buscaron solo, nosotros también tenemos que aprender a buscarnosla sola y no esperar a que nuestros padres nos tengan que estar dando. Y aquí pareciera que el que fuera el villano de la película es tu papá, renuente a regresar al taller de tu abuelo. ¿No será que ellos habían hecho un acuerdo de solamente cederle el taller temporalmente a tu papá y luego cuando se lo pidieron tu papá ya no quería regresarlo? No, no, porque habían pasado demasiados años. Y todos los trámites que hicieron del taller están todos notariados. O sea, yo tengo esa documentación que tenía mi papá. Mi papá tenía un contrato, tenía todo eso notariado. Hay un testimonio de su madre y de su padre. En los siguientes audios contenidos en el USB, César confronta a un cliente que refiere a haberle comprado una maquinaria de él a su padre, confirmándose según la denuncia el robo del que era víctima César por sus propios parientes. No, me la ha vendido. ¿Por qué te va a vender así en mía? ¿Qué? Yo tengo hasta la boleta. ¿No es tu papá? No. Yo tengo hasta la boleta, por eso es que me solamente la han vendido a arreglar. ¿Y para qué le roban esta máquina a tu papá y quién se la roba? Bueno, mi abuelo la vendió. O sea, sin autorización de nadie, sin tener algo que respalde que él compró esa máquina. Mientras más audios escuchaba Claudia, estaba segura que su abuelo robó a su padre y que era capaz de cualquier cosa, como ocurrió luego del crimen, en el que fueron su tío y abuelo grabados saqueando el taller. Así, encuentra otro audio en el que días antes de una tragedia, los hermanos de la víctima van a buscarlo, exigiéndole que respete el testamento que su padre ha dejado. Pido a César, mi hijo mayor, cederme el local que viene funcionando como taller de mecánica. Se refiere mi papá, que como está tu nombre, que todos sabemos la historia, en este caso me está pidiendo, a ti te está pidiendo, que le ceda el cambio de nombre de local de este taller y que pase al nombre de mi papá. Y él puede hacer su testamento de manera correcta y legítima. También habían carpetas que contenían chats donde los hijos del mecánico encontraban que éste tenía peleas con otras hermanas, donde parecían olvidarse los lazos de sangre y enfocarse todos en quién se quedaba con el taller. Ya pasó un tiempo prudente para que tu papá deje el taller, porque ya está notificado. Ahora muestras tu verdadera cara. El taller no es tuyo y le estás robando eso a mi papá. Ni siquiera el terreno donde vives te pertenece. Y el capital que te dio mi papá para la venta de repuestos. Lo mismo que haces vas a recibir. Te estás aprovechando de la situación. Sabes en tu conciencia que mi mamá nunca te dio nada porque no lo mereces. Tú que tanto leíste la Biblia, que participabas en una iglesia. Eso te enseñaron a robar, a quedarte con lo que no te pertenece. Por todo esto, la hija de la víctima solicita a las cámaras de seguridad del día del crimen, buscando respuestas, identificando la reacción que desde otro ángulo tuvieron su abuelo y tío tras el crimen de César. Su tío parece interesado en discutir algo frente al cuerpo, mientras su abuelo, minutos después, esqueosa de inclinarse, consciente de que lo grababan. En otros registros, identifican la moto en la que iban los sicarios que acabaron con la vida de su padre. Así que decidimos contactar nuevamente al hermano y abuelo de Claudia, pero el silencio reina entre ellos. Pero al final, ellos no iban a quedar como herederos de tu padre. ¿Para qué matarlo? Porque mi papá le estaba pidiendo una compensación económica, porque si mi papá había trabajado tanto tiempo en ese lugar, ellos también lo habían hecho, claro, pero ellos nunca habían pagado un alquiler. Eso es lo que mi papá pedía. Y obviamente se lo pedí aquí a mi abuelo y a mi tío, porque ellos trabajaron ahí. A dos meses de un crimen por encargo, el ADN será vital para descubrir si había más que una intención de paternidad en el móvil de este crimen, donde reinó la disputa de un terreno. El padre y hermano de César no volvieron a buscar a sus deudos ni han sido vistos. Así que la hija de César cree que el silencio otorga. Todo el material conocido hoy ha sido entregado a la fiscalía. Los nietos, al hacer público el contenido de este USB y de la carta, solo esperan que las investigaciones se aceleren y al fin los asesinos de su padre tengan nombre y rostro, como lo indica esta carta, en la que César le encomendó a su autor consignar todo este material si algo le pasaba. Gracias. Gracias.